¿Sabías que? Hay muchas personas que se preocupan cada vez más por el medio ambiente y es por eso que han decidido crear el papel higiénico reutilizable. A la hora de ir al baño, agarras un pedazo de tela y te limpias. Luego lo puedes lavar tú mismo o echar a la lavadora y si lo lavas bien, hasta puede usarlo otra persona.